La carrera Luces del Valle 2024 será el próximo 14 de diciembre con dos distancias, 10 kilómetros y también una recreativa de 5 kilómetros. Los recorridos tienen variantes para este año y con la ayuda de estos mapas vamos a ubicar a los competidores que han consultado acerca de cómo son estos recorridos para 2024. Comencemos con los 5K que es la recreativa en esta participación de la carrera Luces del Valle 2024. Sale del Polideportivo que es una de las primeras variantes, toma hacia el sector de La Pradera, después hacia la zona de La California, sube hasta el sector de Alken, tomando hacia la zona también de la unidad pedagógica Calderón Guardia, calle Cooperativa, toma por el sector del cementerio, hace derecha en la antigua librería y comienza con el descenso hasta el parque central de San Isidro. Esa es la prueba recreativa de los 5 kilómetros para este 2024 y para los que van a participar en los 10K, le comento que la salida también es en el Polideportivo, después toman hacia la ruta 243, que es la que comunica Pérez Celedón con Dominical, en el sector de 8 de diciembre hacen derecha, van hacia la ruta a Pedregoso, después en el cruce a Pedregoso, toman hacia calle Mentas, calle Calayo, pasan por el sector de la calle Rancho Donteo, Jardín de Paz, en barrio Valverde, también estará cruzando esta competencia, llegarán hacia el sector de Boston, calle Moya, salen aquí muy cerquita de las instalaciones de Televisora del Sur, en barrio Cooperativa, pasan frente a Cementerio, hacen derecha en la antigua librería y el descenso hasta el parque central de San Isidro. Es el recorrido en los 10 kilómetros de esta competencia que espera una muy buena participación de atletas en esta edición 2024. Las inscripciones se habilitaron hace aproximadamente unas dos semanas, se ha estado moviendo, había más o menos unas 100 personas ya inscritas, estamos esperando pues que también las condiciones del tiempo mejoren, porque también eso hace que bajonea más los eventos, esperando que ya caliente más. Recordar que para este año tenemos una movilidad de 5 kilómetros y 10 kilómetros, se amplía, se hace esa extra este año, de que pues hay comentarios muy positivos y aceptados para esta gira. Una carrera importante para culminar este 2024 es la carrera Luces del Valle con 12 recorridos, 10 kilómetros y la red creativa de 5, que por supuesto también llama la atención para este cierre de año.